O sea, no lanzo el culebreo para que me rindiera, porque nada me dolía, sino que no me podía mover. Bienvenidos a otro episodio más de la Manta 9. Perchento, 99ers. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que te ha pasado, pa? ¿Qué está pasando en sus vidas? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? No, bellísimo. ¿Y tú? Estamos bellos, estamos matando la liga. Matando la liga. Saludos a todos nuestros porcenteros. Yes, señores, señores. ¿Cómo están? Saludos a la gente que se está maquillando, la gente que está afeitándose, la gente que está cocinando, la gente que está haciendo delivery, la gente que se está pintando las uñas. Saludos a la gente que está en el trono. Saludos a la gente que está cuidando niños. Saludos a la gente que está trabajando en sus tiendas y pusieron un 99% de fondo y probablemente estemos hablando y ya nos escuchan así. Exactamente. Anuncio importante, en Miami, 6 de noviembre. 6 de noviembre, show de Abelardo, el brequecito de la semana. El brequecito de la semana. En Miami. En hoy como ayer, vénganse que hay sorpresas de locos. Sitio legendario. Sitio legendario. Sitio legendario de la ciudad de Miami. No, en los más viejos e icónicos de la ciudad de Miami. Exacto. Este line up está increíble. Después no digan coño. No digan nada. Lo mejor que puede hacer es ir a Big Baby antes del show. Se mete en su cachapita, se mete en su arepita. Queda en Doral, en Doral Yard, que es mi nuevo spot de comida venezolana. Buena arepa. El más barato de Doral. Y nada, se mete en su papita y van para el show. Le sacan dos antes del show. Tienen que sacarle dos antes del show. Sácan el dúo, sácan el dúo. Y ahí te tomas unos traguitos, la pasas bien y ya. Exactamente. Más nada. ¿Saben quién le saca dos? ¿Quién? Nuestro invitado de hoy. A veces. A veces. A veces no. A veces sí. A veces sí. Con ustedes, por segunda vez, José Rafael Guzmán. Hola. Oye, me dejaste pero loco. Pues yo dije, tengo que empezar. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Un episodio nuevo. Yo no tengo la habilidad, pero sé cómo deberían ir las palabras. Claro, claro. ¿Sabes qué suena? Sala Romero, ¿qué te pasa? Sala Romero, mejor. ¿Te acuerdas, Marica? Sí. Un día hay que hacer un freestyle, pero más como... No, ¿qué tal? Que me mamá el huevo. Ah, claro. Claro, el freestyle del chinazo. El chinazo. ¿Qué hubiese pasado si Sala Romero hubiese ganado esa elección? Coño, si Sala Romero hubiese ganado esa elección, la historia fuera otra. Ahorita, de pronto Venezuela fuera como una especie de oasis en Sudamérica. O un Dubái, pero realmente no se sabe. O la misma mierda. Y nosotros estuviésemos allá. La misma porquería. Y yo digo, coño, seguramente sí. O sea, porque uno no... O sea, la gente, o una cantidad tan grande de gente, no sale de un país y no pasa una vaina como la que pasó en Venezuela, ¿por qué lo haría? ¿No existiera este podcast? O a lo mejor no hubiésemos venido para acá. Exacto. No hubiese conocido Velardo, Velardo hubiese sido agrandado, se hubiese quedado agrandado como era antes. Porque, a ver, no, y bueno, y a lo mejor el rey de Maracay o el rey de Valencia era. Claro. El rey de Valencia árabe de los electrodomésticos. Mi papá estuviera orgulloso. A ver, bueno, un descuentico ya en la lavadora. Porque mi papá, puedo tener podcast que sea y los números que tú quieras, pero lavadora. Lo que tengo para ti es Hamilton Beach por TikTok. Y entonces, claro, también hubiese mezclado los negocios. Estuviese vendiendo en TikTok Shop duro. Claro. En TikTok Shop duro. Con las transiciones, se cae el carajo de la moto y caes tú. Aquí, dos por uno. Dos por uno. D-B-T. Blu-ray. Blu-ray, D-B-T. Yo estoy impresionado con el TikTok Shop, marico. El TikTok Shop te venden todo. Ya va, yo no estoy... ¿No sabes qué es el TikTok Shop? No. ¿Tú tienes TikTok, José? Sí, sí, pero realmente no lo veo tanto. Pero no sabes que a veces no te salen cosas que si alguien que te ha usado un pantalón y te dice, este pantalón lo encontré por día. Ah, bueno, claro. Y le metes en el link y te manda para el TikTok Shop. Sí, sí, sí. Solo que yo nunca me meto en el link. Yo nunca he comprado nada, pero a veces tengo como la curiosidad. ¿Tú has comprado algo? No, sí, sí, he comprado Café Historia de Amor. Compré Café Historia de Amor en TikTok. ¿Está en TikTok? De verdad. ¿Qué monstruo? Compré Café Historia de Amor en TikTok. ¡Sas, sas, sas! Café Historia de Amor. Te llega la Historia de Amor, pero la versión china. Me acordé una vez que yo... Historia de Amor en letra china. Tú sabes que un amigo que yo tengo que era editor, pero desde la época en que la edición era un trabajo, una vaina manual, ¿no? Como ahorita que es un programa que... Porque al final ahorita la edición es casi que una mentira. Todo eso está metido en unas vainas que tú no puedes ver. Como... Pura locura. Antes era cinta, o sea, tenías que picar. Era algo como más físico. ¿Con la música también? Igual que la música, exacto. Igual que la música. Entonces, este amigo se dedicó... Era un editor en serie. Yo lo catalogué como un editor en serie. Él iba a Videocolor Yamin a alquilar las películas de la Trinidad. No, el Videocolor... El Blockbuster. El Blockbuster de la Trinidad. Y él iba a alquilar las películas de Bruce Lee. Entonces, estas películas en VHS tenían un seguro para que tú, por accidente o por maldad, no grabaras encima de la película. Pero tú sabes que tú en cualquier VHS tú podías, apretando los botones adecuados, play, yo no sé qué vaina, se grababa sobre. Entonces, esto tenía... Rec y play a la vez. Rec y play a la vez. Entonces, este amigo le quitó el seguro a la película. Tenía como... Él sabía quitar ese seguro. Y modificó todas las películas de Bruce Lee y les quitó todas las partes de pelea. O sea, todas las peleas. Entonces, terminaba una película como de un chino que tenía una novia. Iba a un mercado y no peleaba nunca. Imagínate a alguien que va a alquilar la película de Bruce Lee y la mete emocionado para ver la coñaza y no hay ni una pelea a la puta madre. Esos son los verdaderos pranks. Entonces, coño, y lo que más me gusta es que esto no está grabado. O sea, él nunca podía ver quién lo iba a alquilar. Él solo se imaginaba a la persona que alquilaba la película de Bruce Lee y que yo hubiese podido hacer. Mi mamá me llevaba... Alquila cinco películas. Y uno de repente pasaba, coño, por las Nopor y uno decía... ¿Será que agarro una de estas y la cambio de...? Le cambio... El forrito. Le cambio el forro. ¿Y cuándo Mandingo 3? Ajá. Ese era un plan que yo extraño, extraño. El tema de ir y pasar una media hora buscando qué película iba a ver y la curiosidad de... Verga, ¿sí será buena o no será buena? Bueno, no me agarraba. Y de repente hasta uno podía alquilar unos juegos de Nintendo. En algún momento alquilaban también juegos. Sí, los juegos. Entonces tú veías Arma Mortal con Mel Gibson y el negro. Este... No me acuerdo cómo es ese. Danny Glover. Este... Bueno, tranquilo. No, está bien. Es que se rió. No, es risa pues ya. Un negro. Sí, porque pude haber dicho Danny Glover y el blanco. Claro. Pero no, pero... Sí, sí, sí. Y Denzel Washington. Y ya, salvate el culo. Y nunca en la vida han hecho una película. El blanco negro. ¿Tú sabes que Denzel Washington tiene una clausura en Hollywood? Esto me enteré, pues no tengo las pruebas. Nada de esto que yo estoy diciendo tengo las pruebas de nada. No, esto es pura especulación. Y chisme. Que el carajo en las películas, cuando él graba, él por cláusula no puede hacer... No lo pueden poner a tener escenas sexuales con blancas. ¿De verdad? Sí. Bueno, porque... ¿Por qué él le gusta? Así, racismo es para atrás y para adelante, pues. De los dos lados. De los dos lados, solo que de bola. Ese pasa colado. Ese pasa colado, pero tú dices, yo quiero ser actor. Por favor pongan en una cláusula que yo no cojo negra. Se prende un peo. Marico, se prende el peo como el de Tony en el rally de Trump. ¿Cómo fue ese? ¿Tú no viste la vaina? Tony, el de Kill Tony. Sí, estuvo heavy. ¿Cuál es el apellido del Hitch? Tony Hinklage. Hinklage. No sé nada. Marico, explícame quién es el sonido. La vaina es que Tony, él tiene un podcast que se llama Kill Tony, donde él básicamente invita gente, él tiene como que su grupete, su combo, y él invita gente y siempre tiene invitados, y o rogan, y un poco Tony, sube gente del público, y hacen stand-up y vaina, y él hace stand-up también. Y el marico, de verdad, él hace humor hiperoscuro, y él dice unas barbaridades siempre, pero es humor, es su comedia, es su manera de expresarse. Y en el rally de Trump, en New York, en el Madison Square Garden, se subió un poco de gente, incluyendo Elon Musk, y entre ellos él, y se lanzó su rutina. No rutina, se lanzó una rutina específicamente para ese, y empezó a hablar, y dijo que había un pedazo de basura flotante, que ustedes podrán saber, que se llama Puerto Rico. Y lanzó también... Y la marico, y la vaina fue una locura, la gente vacila, bueno, en verdad son los del Partido Demócrata que están... Y lanzó también una que decía que los latinos acaban duro, rápido, 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 y hacen, no jodas, llega burde gente de este país, por la acabada tan rápida que ese nos latió en... Que acaban adentro. Acaban adentro, así como entran igualito por la frontera. Pero en verdad eso no... El problema viral de verdad fue, esa parte ni siquiera sale, es cuando él dice lo de Puerto Rico, y entonces salieron todos... Ese se está volviendo viral ahorita. Coño, porque es que ese sí es una ofensa, porque tú no le puedes decir a un país sin que se arreche nadie, que un pedazo de mierda flota. Es una mala plataforma para hacerlo, es como si él lo hace en su canal de YouTube. Ah, no pasa nada. Es su canal de YouTube. Pero él está en un... En una vaina política. En un rally político. Creo que a los republicanos, yo creo, o sea, como que los que organizaron la vaina dirán, verga, no debimos invitar a este carajo. No, ahí votaron a una persona. Claro. O más de una quizás. Ahí votaron a una persona por la vez lo llamaron. Porque apenas salió la vaina viral, Bad Bunny de una puso voto por Kamala. Pero bueno, Bad Bunny es mega izquierda. Claro, pero lo hizo ahí mismo, apenas pasó la vaina, puso la vaina de Kamala y es como que, verga, este bicho tiene una cuenta de Instagram de 40 millones de... Sí, ese que Bad Bunny diga voto por Kamala es doloroso. Sí, es doloroso. Ese sí, porque no es uno y que voto por Kamala. Bueno, coño, pero sí, o sea, qué cagada. Igual que Residente, Residente también salió, pero bueno, conocemos a Residente. Todo lo que sea de izquierda, va a salir Residente. Residente que estuve que apoyar un genocidio de izquierda para que todo el mundo viva mejor. Ahora, una cantidad de puertorriqueños que dicen, no me ofende en lo absoluto, voy a seguir votando por Trump, están bien muchísimas, siendo el abogado del diablo, y hay de todo. A mí me parece que es un mal lugar para decirlo, me parece que se pasó de vueltas el tipo diciéndolo, ahí, dilo en tu podcast, en Kill Tony, lo dices, y tú vas a salir ganando porque es tu plataforma y los que ven tu plataforma saben tu humor. Ahora, si saben cómo es él, ¿por qué lo invitan? Si saben cómo es él, ¿por qué lo invitan? ¿Verdad? Mira, no, pero eso pasa con los comediantes. Porque lo hizo con el rost de Tom Brady también. No, pero ve la vaina. Eso le pasa mucho a los comediantes porque la gente cree que de repente el comediante es un artista como puede ser un músico. El músico tiene sus canciones y las canciones son las canciones y él no va, por mucho que hable entre canción y canción, no va a ser más de tres minutos, y va a decir una vaina de la canción, ¿ok? Y ya está. Entonces, ¿qué pasa? De repente, coño, hay un evento y entonces, coño, vamos a traer un comediante. La comedia está de moda, pues es verdad, la comedia está como de moda ahorita, hay un auge, que las cosas estén en Comedia School, que hay un comediante presentando School, todo eso está bien. Y entonces, coño, contratan un comediante por lo que hace el comediante, ¿no? pero te contratan, o sea, contratan al comediante por lo que el comediante hace para que haga lo que él no hace. Es como que, pero tú has visto, tú lo contrataste a él, sí, pero tú has visto lo que él, sus stand-ups, sí, entonces, ¿para qué coño lo traes para acá? O sea, casi que la culpa, casi no, la culpa realmente es de la persona es de la persona que escoja. Completamente. Y una vez, que no tiene nada que ver, ¿no? Con un discurso de Trump, pero se parece bastante a un domingo parrillero de la Monserratina. Este, ese fue el último corporativo que yo hice en mi vida. Yo todos los corporativos que hice en mi vida, ¿estás claro lo que es un corporativo? Sí, un show para los empresarios, vainas. Exacto, porque uno, uno tiene su... Se contrataron como el talento del día. Ajá, Abelardo tiene su show en su lugar y la gente va a ver a Abelardo, ok, eso es una vaina de Abelardo, pero de repente Procter & Gamble dice, coño, yo quiero contratar a Abelardo para que se presente 45 minutos en el domingo familiar de la Procter & Gamble. O en la fiesta de Navidad de la compañía. En la fiesta de Navidad de la compañía. Entonces, por lo general, esas son como negociaciones que siempre son jugosas, o sea, que uno... Que uno dice, coño, buen pago, buen pago. Un buen pago, que uno dice, coño, si va, vale, de bola, si va, yo voy a hacer. ¿Puede pasar lo peor? ¿Cómo puede pasar lo mejor? Es que cuando te dicen el monto, tú no piensas que va a pasar lo peor, dices, de bola, que sí voy, o sea, y qué puede pasar. Que no se rían y ya, bueno, no importa, pero eso es pago porque, marico, cuando uno va a un corporativo, este, la gente que está ahí, algunos no saben ni siquiera quién coño eres tú. Segundo, nadie quiere verte a ti ahí, ahí lo que quieren es... Pueden haber tres fans. No, ahí lo que quieren es echarse palo y cogerse todos los de las oficinas con esos quesos guardados de Procter & Gamble interno, que no van las parejas y se cogerse a todo el mundo. Y se cogerse a todo el mundo. Entonces va a venir uno con la mejor de las intenciones hacer un stand-up en una vaina que la gente lo que quiere es verga, pégate para acá, coño, tú quieres estar, estás bella, coño, para enseñarte, usaste Excel y le pasas la mano haciendo este teclado, ¿entiendes? Cogen las oficinas. Cogen las oficinas, la gente está en otras. Entonces tú vienes en esa fiesta que la gente lo que quiere es emborracharse, joder, el que lo van a botar llora, el que lo promovieron celebra, el que está cogiendo, ¿entiendes? Y la gente realmente no quiere y te va de la puta, te va horrible. O sea, te va horrible. Y ese dinero que tú ganas, pues te lo pagan, verga, es un dinero hueco porque tiene un costo anímico tan grande esa función y sentirte como... Usado y drenado. Marico, como usado y como realmente como... O sea, es... Como que no sirves para lo que estás haciendo. No, 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 no es eso. Es como ser como una... Sí, como... Coño, no quiero en verdad ofender. Como un payaso. Como un payaso, pero no quiero ofender a los payasos. Y después iba a decir como una puta y no quiero ofender a las putas. Pero se siente mal como... Como un cura, pero no quiero ofender a las putas. Como un político, pero tampoco quiero ofender. A los payasos tú los contratas para que vayan a una fiesta y sean la distracción de la fiesta. Exacto, te sientes como un payaso de mierda. O sea, como que ya va. Sí, porque el payaso por lo menos va con el payaso. La gente te dice, coño, un payaso. Tú no, entonces te dicen como que no es ni payaso. Marico, llegas así, nadie te quiere ver, haces la vaina, te pagan un poco de real, pero al final es como que... No, yo no puedo hacer esto porque esta vaina es imposible para... O sea, yo tengo que estar en un lugar donde la gente me... O sea, donde la gente vaya... Para que la gente vaya a ver lo que tú vas a hacer. A ver, claro, porque por eso yo no voy a festivales. O sea, a mí me invitan a festivales. El festival de la comedia latinoamericana, no sé qué vaina. Eso para mí es la muerte, huevón. O sea, yo voy a un festival y la gente no va a entender nada de lo que yo estoy diciendo. Bueno, la primera 10 minutos que diga, marico, vagina, ano, y en el culo queda la gente que, ¿qué fue esto? O sea, no entienden un coño porque no... Porque... Claro, eres un delincuente, fiestas a la cárcel. Bueno, sí, no, pero... La gente empieza a agarrar tu teléfono en su barrio. Sí, no, pero lo de la Monserratina, fíjate esto. Y antes de eso, fue mucho antes de todo... Imagínate, antes de IME, Venezuela. Ese fue el último corporativo al que yo fui. Me dijeron, mira, esto es un domingo parrillero donde la Monserratina cierra la plaza Alfredo Sadell y se ponen como coño, gente a vender productos parrilleros, parrilleras, carbones, cuchillos, vainas, como unos eruditos enseñando el punto perfecto de la carne. Marico, una vaina alrededor de la parrilla, ¿no? O sea, estamos hablando de un lugar abierto. Y un lugar abierto. O sea, en oficina. No, no, no. Era la plaza Alfredo Sadell cerrada. O sea, temprano. Cerrada. Una plaza, estás claro. La Alfredo Sadell, sí, sí, claro. No temprano, pero como desde las 11 de la mañana y a mí me tocaba... Entonces, claro, había una tarima y habían bandas y pasaban vainas a lo largo del día. Era como decirte, un domingo familiar de un colegio en una plaza, pero de parrilla. Claro. Para que entiendas la vibra. Pero de bolas, ¿no? Fue como un domingo familiar, porque el domingo familiar al final es un colegio y todo el mundo está tranquilo. Aquí vendían birra, vendían ron, marico. La gente se empezó a rascar y la gente se puso loca. Que olvídate que si había niños, ¿qué niño un coño de madre? Gente bailando, cayéndose en lata. Ya gente sacando cigarros, curdas. Ya las parrillas apagándose. ¿Qué parrilla el coño de madre? Periquito por ahí. Sexo, droga, pa, 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 pa. O sea, se estaba poniendo... Periquito por ahí de quizás... O sea, una parrillada en la plaza... Perico rosado. Sí, o sea, una parrilla de la plaza de Alfredo Sáenz y la gente se estaba poniendo sabrosa, pero hacia fe... O sea, hacia... Bueno, creo que bueno... ¡Oh, jodas! Ese tipo de borracho, ¿no? En general, esa era la vibra. ¿Salseo? Salsa, salserótica, ya sabes... O sea, salsa malandra de pegadito así... Sí, como la de Porfi Baloba, que el mejor loco hace nada, que era que la de... Siendo que tu cariño me devuelve... El licho con los dos caravitos. Sí, el carajo, sí, sí, sí. El olor de tu cuquita. Que por favor, vean esa entrevista con Juancito desde cero, que está palo. Palo, Juancito, charaucho. Yo lo que oí era era que... El olor de tu cuquita, de mi dedo no se ha ido. El olor de tu culito... O sea, marico, y yo que soy una salsa bien candela, bien erótica, ¿sabes? Y después el bicho, y que no, resulta que fue que tenía a los hijos aquí. Verga, hermano, pero... La tragedia de Vargas. Sí, pero yo te voy a decir una vaina, Porfivaloa, te lo digo aquí desde el 99%. Esa canción puede ser lo de la tragedia de Vargas, pero al final le metiste unos repiques. Que, coño, está muy alegre. Coño, que tú dices, verga. Yo creo que esa era la magia de Porfi también, es la magia de Porfi que hace que esas tragedias y momentos súper tristes se conviertan como que en esa... Yo siempre pensé que era una canción de queso menos cuando decía Cuando se nos va un ser querido... Yo decía, bueno, esa parte es rara. Esa parte no sabía qué ponía y pusieron... Esa parte es rara. La sexualidad. Yo no llamo a qué hacer, pero sí, sí, sí. Todos los carajitos que se te fueron. No, coño, pero que uno va a pensar que esa canción... No, ya uno no puede coger más con esa canción. No, nada. De fondo. Pero esa canción, tú de repente empezabas a sonar, tú le decías a una hey que bueno, ven acá, que es lo tuyo. Te vas a... Estás puesta para bailar, vente para... Pero después de aquí, que no, este fue lo de los chamos, no vale, pásala. Mire, entonces, ¿cuántos corporativos hiciste? No. ¿Fue solo uno? Bueno, en mi... A lo largo de mis... No, 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 pero de Montserratina. No terminé el peor. No terminé el peor. Claro, por favor, es que estaba bueno. Entonces, me dice, bueno, ya te toca, ¿no? No, 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 no me toca. Todo el mundo está rascado. Y entonces, marico, yo empiezo a hacer mi stand-up, obviamente, X, hueón, así como yo soy, pero bueno, no sé, de otra época, un José Rafael más primitivo. Pero eventualmente, dentro del stand-up, dije que... Me acuerdo que yo tenía un chiste, que era que la vagina, que el pene, era muy sencillo, o sea, que era como una tablet, o sea, que tú le pasas el dedo y la vagina funciona, por más que sea, ¿no? Una vaina muy sencilla de usar. Este era el chiste, más o menos. Y que la vagina era como el teclado de una PC, que tenía demasiadas vainas que tocar y que, ¿sabes? Si las tocabas mal, era un peor. Entonces, hay que controlar, suprimir, y entonces squirt, entonces era como un peor así, ¿no? Pero obviamente yo no... O sea, este chiste lo acabo de completar. Yo no decía squirt, pero sí dije... Pero ¿por qué, coño? Pero, o sea, lo acabo de completar como... No me acuerdo cómo era, pero era una vaina así. Pero lo que sí... Tú le lanzabas el... No, decía como que controlar, suprimir y un orgasmo. Entonces era como que sí. Pero entonces vos las dije vagina y orgasmo y como que tocar puntos y vaina en un contexto como de un domingo de parrilla, ¿no? Pero, marico, todo el mundo estaba rascado, sadiqueado, este... Gente, o sea, la gente estaba en... Marico, ya eran como las cinco y media de la tarde, en verdad. Y entonces, apenas digo vagina, empiezo al rato. Yo sigo con mi rutina. Además, nadie me estaba parando bola, nada. Claro. Porque todo el mundo estaba, marico, la plaza fresa, o sea, la vagina así... Sí, queso millón. Sí, o sea, no, queso millón, y estaba en una plaza. Una camionetica pasando, un domingo, o sea, la cagada. Y entonces viene así un organizador y que no, que el presidente de la Monserratina, el gerente que organizó esta vaina, está histérico. ¿Por qué? No, mentira, bájate, bájate, bájate. Me empiezan a decir bájate, bájate. Bueno, hasta luego, me están diciendo que me baje con ustedes, no sé quién coño viene ahorita. Hasta luego, ¿sabes? Me fui así, ya yo sabía por qué coño, porque dije vagina, o sea, y marico, no, que dijiste vagina y dijiste pene. Y entonces yo dije, ajá, ¿y qué pasa? O sea, todo el mundo tiene una vagina y un pene. Ajá, no entiendo. No, este eran unos chamos como, no, pero que esto es una vaina familiar y yo como que, marico, y de repente, bueno, que ya va a venir el gerente de la Monserratina. Marico, cuando llegue el gerente de la Monserratina, yo no sé si es todavía, si es todavía, lo deberían votar. Está en un estado deplorable huevón de la pega que tenía, pero una pega, bro, era así que, mira, para, bueno, estuvo un poco inapropiado, lo imagino, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a decir una cosa, como tú hiciste, yo conté el tiempo, como tú hiciste la mitad de la rutina, me vas a hacer que te pague el completo y te pago la mitad. Me dijo así, el gerente de la Monserratina rascable, y no jodas, mamá, huevo, me vas a pagar el completo, o sea, estás borracho, o sea, estás loco. Me vas a tener puente tuyo. No, marico, estás más loco que el coño. Entonces, yo dije ese día, verga, porque además eso me genera una rechera que en serio me provocó caerme a coñazo, o sea, cagarla ya, cagarla. Ese iba a estar buena. Ese iba a estar buena, ese cuento. O sea, que o sea, se cayó a coñazo en un corporativo. Se cayó a coñazo. Coño, marico, porque te viene un bicho que también habla todo mal y una vaina, todo rascado, pero todo rascado y tenía una camisa blanca, marico, y tenía unas arepas así y el pecho todo sudado así y la barriga así prensada y entonces respiraba así. No, estás en una rumba quecho. O sea, cuando estás rascado que ya estás así. Puc, parece un puc. Ajá, como un puc sudado brillante, sudado brillante. Un frenchie. Sí. Así tal cual uno, entonces yo dije, marico, un animal de esta manera no me puede tratar a mí así y yo tengo que dejar de hacer esta vaina porque en estos eventos en donde este tipo de generados tienen poder y yo no. Y yo le metí una mano al señor. No, 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 no. ¿Te imaginas? No, yo me fui. Lo mate. No, yo me fui para el coño y lo peor es que eso fue, imagínate, cuando yo todavía no me había ido de Venezuela, imagínate todo lo que me faltaba por vivir. Yo me sentí burda de mal porque para mí eso fue como en ese momento hasta cierto punto un fracaso porque, coño, es una entrada de dinero que vas a hacer un trabajo, la gente no queda contenta. No es que yo toda la vida, no sé, era un soberbio y que me sacaba culo a lo que piensa. Claro, claro. Porque no, más bien yo como que, coño, pero cuando vi que el que me iba a armar un peo no se podía ni parar y que, marico, es que nada más mírate cómo está. Marico, quiere que te ayude. Marico, sí, o sea, brother, el peo te lo tengo que armar yo. O sea, marico, te tienen que votar, o sea, te tienen que dar dos correazos antes de votar. No, pero te digo, yo a veces... Correazo en las nadas. Correazo. No, pero marico, es que de verdad sé que está mal eso y que es ilegal y obviamente nunca lo haré y todo y no haré más vainas ilegales más nunca, pero hay de repente gente que sí provoca darle dos correazos. No le vas a caer coñazo, no le vas a dar un cachetón. Pero correazo... Corre de cuero, corre de cuero. Correazo que lo acuestas y le das en las nalgas. Nadie se va a dejar costar para que le dejen las nalgas, pero si de repente... Pero le das, buscas el ángulo. No, si yo tengo un peo con alguien así que alguien se pasó de becerro y marico, y de verdad te lo mereces, no es porque no es que... Pero de verdad, de caballero, los dos sabemos. Coño, yo te agarro descuidado y te doy dos buenos correazos así por la espalda, te marco la espalda con una correa de cuero. O tu haya mojado. Que te dan... Bueno, por ejemplo, esto lo hice con Manuel Silva. Ok. Leí tuve unas correas. Marico. Pero no bajo el contexto de Quique, lo estaba... No se las merecía, no se las merecía. Estábamos grabando, Manuel y yo, una vaina, un sketch, en donde él se sentaba en un escritorio y yo lo tenía que correr como con una correa y entonces en el ensayo yo siempre le daba al escritorio. ¡Pah! Te me vayas de aquí, no jodas, no sé qué vaina. Y Manuel, y qué bueno, qué bueno es. ¡Pah! Que te vayas, chico. Esa era la vaina, que yo lo tenía que... O sea, pasaban después más vainas, pero X, para efectos del cuento esto. Entonces Manuel agarra, se siente así, marico, con una camisa blanca, una corbata negra, un escritorio, como si fuese un abogado. Y entonces yo, ya yo sé la vaina, y Manuel dice lo que le tocaba, el texto, no sé qué vaina, y ya me toca a mí para correr lo de la mesa. Pero marico, cuando ya yo voy a entrar, si están las cámaras, el público viendo la vaina, porque esto era en Televen. Ok. Está la emoción, la gente riéndose. O sea, como que marico, no pude aguantar, weón, y dije, ¿qué coño de madre lo vas a estar dando a la mesa? Lo voy a dar a dos corregasos. Fue un ensayo grabado, por lo menos. No, marico, al aire. Vamos al aire. Todos los ensayos habíamos hecho al aire. Y al aire. Claro, que él no puede cortar. No, nada. Eso es lo mejor, que no puedes cortar. Marico, ya va, eso está por ahí. Es que en verdad fue una vaina tan nula de una parte tan, pero que, que no sé, yo no sé, capaz si lo ponemos a buscar largo, conseguimos. Alguien ponga el link aquí, alguien que sepa el link y ponga el minuto donde hay que buscar. Marico, o sea, como que llega, dice la vaina y está en el escritorio. No, que yo voy a hacer el programa, ¿qué vaina? Con la corbata y todo el peo y llego yo con la correa. Claro, y él ya sabe que yo le voy a dar al escritorio, ¿no? Para el prevenir. Pa, y él va a decir, el primer coñazo, suena durísimo, pa, y él voltea y ya sabe, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Estás loco. Pa, y yo le doy otro coñazo y él se va a verga. Marico, y en lo que dije, ¿qué escritorio? Un coño a la madre, marico, y le di un correazo por la espalda, huevón, pero así, conos de verdad, o sea, Jesucristo. Que le tumbaste los pelos que tenía ahí. Marico, es que fue demasiado porque yo fui, o sea, fue como que llegué y dije, coño madre, ¡juá! Lo crucé así, yo me quedé mismo como que marico, también, como que qué bola que le pegué. Y él y que, ah, volteó y hubo un contacto visual, como que marico, estás loco, o sea, el tal loco fue de verdad. Y yo, que te me das de esta mierda, mamá huevo. ¡Fuá! Y loco, lo coció. Y después, porque además era largo, o sea, eso fue, o sea, eso fue al principio del sketch y la vaina que había que grababa, marico, era larga, como de 12 minutos y después como de ponte, 15 minutos, ya cortan la vaina. Manuel, mamá huevo, ¿qué te pasa? con una marca atrás. Dos marcas así, rayados así, como si fuera la pasión de Cristo. Marico, te tuve que dar, o sea, marico, se me metió un demonio, o sea, el demonio, le dije, marico, el demonio, la comedia, huevo, para que la vaina saliera bien, para los views. Para los views, para los views. Actuación de verdad. Actuación de verdad. Y la gente, ¿cuál fue la reacción de la gente? Se acabó la risa. O sea, la gente quedó muy loca, más rico porque fueron dos exactos. eso no, seguramente. Sí, y después, ¿qué más? Están locos. ¡Guau! ¡Más ahí! Sonó a portugués. A todo el mundo, mierda, era buena. Hasta el sol de hoy tiene las marcas atrás. Le dio duro. No, fue una buena, fue una buena vaina. ¿Te has caído coñazo anteriormente? Este, me he caído coñazo para ver, una vez con mi hermano, me quedé coñazo, me jodió. Pero estuvo reñida, pero me jodió porque lanzó para la cara maldad. Porque si uno se cae coñazo. siempre es a la cara, no, ¿no? Claro, coño. O sea, si es hermano, la cara está como... Exacto, eso es lo que pienso yo, que si es hermano, la cara no. O sea, me tomé la cara como que, ah, bueno, quise nos matamos. Ah, no, sí, quise nos matamos. Exacto, pero igualito cuando ya me tiró para la cara, lo que pasa es que él ha practicado que sí, este, taekwondo y huevonadas y me lanzó como unas llaves y me movió. Ah, el dicho es arma blanca. No, no, pero me jodió. Oye, pero sabe más que el que no sabe. Bueno, me jodió. O sea, me lanzó un culebreo y quedé así. Y quedaste pidiendo cacao. El tapping, el tapping. No, porque lanzó el culebreo mal, o sea, no lanzó el culebreo para que me rindiera porque nada me dolía, sino que no me podía mover. O sea, no le podía, me agarró los brazos así como una vaina, así como que no me, y entonces yo, que fue más humillante porque así, coño, ya, pero yo que mamá, cuando me suelte te voy a... Claro, claro. Los videos de los perros que están así ladrándose, así que en la reja, güey, cuando le abren la reja lo he dicho. Sí, eso es como Twitter. Coño, eso son como los... Es como Twitter, literal, güey. Eso fue como los videos de los peleadores profesionales que lo tienen ya en la llave y le meten una cogidita así, rascata. Ah, para maldad. Para maldad de... Como que te estoy cogiendo. Marico, nunca lo he visto. Le lanzan en la catada. Cuando ya se van a rendir. Cuando ya se va a rendir. Ah, como pasé que se va a rendir porque te estás cogiendo. Cuando se lo están perreando, cuando te están jodiendo, el que te está jodiendo te lanza un lan, lan, y da más arrechera. No, eso es Gaby a Vinicius. Claro, la lan, la lan. Coño, pero te van a hacer como que te están cogiendo además. Coño, gáname tranquilo. Sí, eso es como me... Eso es arrechera. Eso es semi-humillación. Claro. Gáname tranquilo. Por lo menos en movimiento. Claro, que te están metiendo ese huevo. Claro. Falta de respeto y todo. Bueno, tú sabes que la... Como que lo que es la cogida por... Cuando no es sexual, sino la cogida por castigo. Hola. Como que de repente... ¿Los animales hacen eso? Hay animales que los monos... ¿Cogen por castigo? No, y en la cárcel también. O sea... Estamos a castigar, estamos a coger hoy. No, pero no tanto. O sea, y en la calle también. Este cuento de mi papá, ¿no? Que de hecho quiero armar una parte del show de stand-up sobre esta vaina. No sé qué coño chiste se me va a ocurrir, pero es una vaina muy loca porque mi papá tiene una normalidad cuando habla sobre una cogida de hombre a hombre, pero no desde lo gay, sino como desde la barbarie. Ok. O sea, él agarra y me dice como que una vez, me está echando un cuento, o sea, mi papá boxeaba cuando era joven. Y entonces, desde niño, coño, yo le preguntaba, yo soy burro de preguntón y le preguntaba que jode, coño, cómo era este... Todo el episodio se me han visto unos pelitos chimbos, ¿no? No, ni los pillé. Ah, ok, ok. Unos pelitos raros así. Sospechosos, sospechosos. Sospechosos, Este, entonces siempre le decía, papá, ¿cómo eran tus peleas de boxeo? Bueno, no jodan que los cuentos, pues, que sí, cuando ya te fracturan la nariz para que esta vaina ya no esté tan sensible, que si te da un coñazo aquí que pabrita el pecho, pura paz, locura. Este, lo que comía, por ejemplo, mi papá era, coño, humilde, no pobre, que no tenía de qué comer, pero tampoco era aquel bicho que boxeaba y se iba a comer y qué verga, me voy a meter un kilo de carne, pasta, yuca, no, o sea, entonces mi papá lo que se comía era una canilla con dos cambures así. Marico, yo le digo el perro caliente vegano. Canilla con cambures. Esa es el tipo, ¿viste? El perro caliente, marico, el perro caliente vegano, papá, una canilla con un cambura aquí, cambura adelante, cambura atrás, rey. Claro. Y un toddy. Y a cambur y toddy. Y a entrenar, porque, marico, el boxeo requiere demasiada energía y mi papá, marico, eran cinco hermanos y mi papá no podía comer lo que necesitaba, era demasiado flaco, entonces le decían, verga, tienes que engordar y vaina. Camburito ahí te manda para el baño, ese poco de fibra ahí. Sí, pero no, mientras te están dando ese poco de coñazo. Entonces mi papá, bueno, echándome esos cuentos, ¿no? Y de repente un día me dice, coño, una vez yo, este, le cayeron a coñazo a tu tío Francisco, le robaron una mochila que él tenía y entonces llegó para la casa triste, coño, me robaron la mochila y ellos eran contemporáneos y entonces le dice, mi papá es coño, pero... Y te robaban ese tiempo punta de coñazo, ¿no? Ajá, mi papá vivía, bueno, exacto, qué bueno que sacan, mi papá vivía enfrente de lo que es hoy en día Ciudad Vanezco y esa vaina era un potrero, Ciudad Vanezco era, había vacas ahí, cuando mi papá tenía 15 años. ¿Dónde es Ciudad Vanezco? Es culpa de mi ignorancia. Ciudad Vanezco es en Bellomonte, una vaina, un edificio de ladrillo grande. Sé cuál es, sé cuál es. Que antes era Maxi, en algún momento, eso fue Maxi. es que cuando yo me fui era Maxi. Ajá, este, entonces, esa vaina era un potrero, o sea, había vacas y había, era como un campo ahí, ¿no? Y entonces mi papá le pregunta a mi tío ¿dónde están los huevones que te fueron a, que te robaron el bolso? No, se metieron para el potrero, mi papá, aquí nos jodan, los vamos a cagar coñazos. Entonces había un puente que cruzaba el guaire para poder ir al, al, al potrero, pues, donde está Ciudad Vanezco. Entonces mi papá está y había un agente y vaina. Y entonces en eso mi papá ve que está el carajo con el bolso de mi tío, pero él me está contando coño y cuando veo para el potrero se está metiendo el carajo con la mochila de tu tío Francisco y se están llevando un carajito para cogerse para el potrero, ¿no? y yo me meto así y digo, no jodas, aquí los voy a joder y yo como que, yo le digo, pero ya va, como que un carajito para cogerselo. La mi papá como que, bueno, eh, vaina de muchacho, carajito que le, para cogerselo pues. Entonces yo como que, pero no, pero, y sigue. Entonces claro, yo me le iba a cagar coña, no, pero como que para coger a violarlo, le pregunto yo, pero le iban a cagar. Mira Peque, no bueno, ahora si una violación, no, lo que le iban era unos carajos, unos jodedores, carajos malos pues, pero le iban a echar una cogida, vaina de muchachos, pero no, ahora es una vaina como de un hombre, una mujer, otra peor. Cogida matutino. Esto es una cogida de muchachos. Claro. Yo le digo no, pero es un sexo. Joder, es hombre y mujer. Y tú, y tú dijiste, pero tú también lo hiciste. No, él siguió el cuento. Claro. Y nos fuimos y lo caímos a coñazo y además, no joda, salvamos el carajito que lo cogieron. Y lo cogimos nosotros. Y salvamos el carajito que lo cogieron y el carajito coño, gracias, gracias, no, ven acá para cogerte, carajito marico. Que en esta época nadie es marico. Pero para que tú veas como otras generaciones ven de pronto una cogida, es más, como que la definición de las cosas son diferentes. No, la definición de las cosas son diferentes al punto que en ningún momento hay algo gay. Exacto. Ni hay... No piensan ni siquiera en eso. O sea, que no haya... Eso es una locura, pero que tampoco piensan gay y es como que... O sea, no, aquí estamos hablando de un adolescente de 17 años que se coge un carajito a maldad de 14. Por castigo. Tú sabes que también... O porque... Bueno, porque... Bueno, porque así es, porque era arrecho. Porque es que en la época de nuestro papá eso era un concepto completamente distinto al de ahorita. El de ahorita, ¿cómo es el concepto relativo de hombría? De hombría como tú deberías ser. Ha cambiado a lo largo de los años. En 1945, recién saliendo de la guerra, un hombre, marico, tenía que saber, cambió un motor de un carro. voltear a un marico, un tractor, como una pared, como una tubería, echa coñazo. Una gente de verdad handy y de contacto porque coño, se venía, el mundo venía de una guerra y requería que la masculinidad fuese exacerbada, por ponerlo de alguna manera. Ahorita esta masculinidad que con respecto a aquella masculinidad es más rara que el coño, no estoy diciendo, en verdad a mí me parece ahorita normal, pero gente de la Segunda Guerra Mundial te ve a ti con estos aretes y estas vainas y te va a decir ¿pero qué mierda es esto? No entienden, es otro tipo de vaina. Entonces la masculinidad ahorita se ha resumido básicamente a un tema de proveer y a un tema de resolver. Por eso es que está la joda también en... ¿De los princesos? Claro, la joda de los princesos, los carajos que no resuelven, el carajo que invita a salir, se les picha un caucho y no sabe ni dónde está parado, que todo lo resuelve con 911, un princeso que no se sabe, que todo le da asco, que no, coño, hay que saber cambiar un caucho, hay que saber mamar un culo, o sea, son vainas que hay que... coño, que hay que saber. Entonces ahorita es una masculinidad, coño, que necesita tener un hombre. Yo pienso que la misma vaina que no solo un hombre sino hombre y mujer que es que sea independiente económicamente, pueda resolver vainas básicas desde cambiar un caucho hasta resolver vainas, coño, en la casa, que también tenga el temple necesario porque también hay mucho hombre mamagüeo y lesbiana coqueta que va a venir a sobrar las nalgas a tu hembra y si hay que prender un peo se prende y hay que hacerlo porque eso es parte de lo que uno tiene que hacer, coño, con la pareja, o sea, y entonces, coño, los roles de género, coño, sí hay, o sea, hay, 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 o sea, hay vainas que hay que cumplir. Con lo de tu papá, también, con mi papá, hay un cuento medio parecido pero no sé cómo definirlo, podemos definirlo aquí que es que yo le estoy, él me está contando que, el hermano, como que quería coger un trans y entonces, pero él no lo, él como que el problema de mi papá no era que quería coger un trans sino que no se veía tan mujer, ¿sí me entiendes? Claro, o sea, femenina, exacto, como que coño, va a coger tranco para ese hombre, claro, si va a coger tranco a otra mujer, exacto, ¿ves? ¿ves? Entonces era... Pero nadie es gay, no, no, nunca en la ecuación, en la ecuación, nadie es gay, y yo le decía, pero entonces mi tío, coño, también le gustan, o sea, le gustan los trans, le gustan los hombres, las mujeres, no, no, pero eso, o sea, como que ese no era el tema, era como que no se veía tan, se veía hombre, pero a la vez mujer. No, no le gustan los hombres, le gustan las mujeres, pero quería coger trans, era algo así. Abelarda, eso no es gay. Abelarda, no, es que nadie es gay, no, no, para la época de nuestro, es tan tabú ser gay, en la época de nuestros papás. A mí me decían de chiquito, de carajito, yo me acuerdo que eso me medio traumó, y todo, que me decían, mira, que tú tienes que estar con mujeres, cualquier persona que te esté tocando por ahí, que te esté sobando, no, nada de eso, es un coñazo. Y yo era como que, pero, 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 ¿quién me va a venir a tocar así? O sea, a mí, eso me traumaba, porque en el tema de, de, pero, ¿quién me va a tocar? Escúchame, mi papá, escúchame. Escúchame. No, pero yo de cuatro años, marico, escúchame una vaina. Nada de hito en el culito, nada de. Sí, voltea, para decir mi mamá estaba por ahí. Escúchame una vaina, te lo digo de una vez. No le digas nada a tu mamá. No, tú una vaina de hombría, entre tú y yo. Si usted ve, por ahí, viene alguien, a querer agarrarle el pipicito, uy, marico, me dio pipí. Tocarle, tocarle el culito, mamarle las bolitas, tratar de hacerle gagging con el huevito, tratar de abrirle el culito, mamarle duro el culito, ponerlo de cabeza, hacer un mini 69. O sea, unique, papá, no se deje. Así me dijo, así me deje. Unique, pero como, pero que, pero como tú, pero que pasa. ¿Qué es eso? Pero como así, me estás corrompiendo. Pero ¿quién anda? Tengo seis años. Pero te bañas con todos los panas, todo el mundo desnudo, pero eso no es gay. Ah, no, sí. Tú vas para el club que se respeta, usted va para el baño, y están todos esos viejos en bola. Coño, tú sabes que mi papá en verdad no. O sea, mi papá, es que mi papá no le daba la cabeza como ni siquiera para ir a un club. O sea, él puede ir a un club, pero nunca se va a cambiar delante de otros viejos. Claro. O sea, es una vaina que él no, un tipo muy... Macho. No, no sé, o sea, bueno, o sea, es que eso era como medio macho también, la vaina de pedazos, como de, ah, mira. Sí, ¿verdad? Era como una vaina de club, como para mostrar, por ejemplo, yo una vez, yo no sé si era para mostrar, pero yo iba al club, iba para el baño y veía a seis viejos en bola. Yo lo vi. Yo no sé si era para mostrar tamaño, yo creo que era más un tema de, no vale, te vas a estar tapando para cambiarte, somos tipos. Exacto. Somos hombres, nos mostramos los huevos. No, pero no es que nos mostramos, somos hombres, aquí nadie ve a nadie, entonces uno puede estar en cuatro. Y es de más imposible. No, pero bueno, así que, coño, mi amor, mira esta vaina, estábamos en el gimnasio, estaba Guevara, Gutiérrez, José Ernesto García y coño, un amigo de él que se llama Arnaldo. Y estaba Pedemonte también. Estaba Pedemonte, coño, que por cierto, lo acaban de votar de servivencia, ese pobrecito, estaba, y entonces coño, y entonces no jodas, hacemos el código, coño, ¿cuál es el código? El código es, coño, todo el mundo se cambia tranquilo, porque aquí somos hombres, nadie ve, pero de repente el carajo con la depresión, coño, el carajito de este Heraclio, uno menor, del departamento de venta, allá del banco, se pone en cuatro patas. Coño, lo vi. Lo viste. Pero no por mariquera, sino porque lo vi. Volteé sin querer y lo vi. Me llamó Heraclio, y volteé y del tipo también cuatro. Coño, Serafín, esa vez. No, pero yo sí creo que antes, y ya hablando muy en serio, no, pero ahorita yo creo que la sociedad está yendo mucho más hacia la bisexualidad, y yo creo que ya hay un, hace poco, hablé con una amiga, cercana, y me dice esto, coño, tú, o sea, los hombres están claros, que, como que las mujeres, de repente que, no, vamos a salir con una amiga y nos zampamos con la amiga, y no es cacho. No, no es. Unos besos matutinos. Besos matutinos. Me dijo así, y yo me quedo como que, o sea, de bolas que es cacho, o sea, como eso, o sea, porque yo le digo y que claro, pero que es eso, de bolas, o sea, una vaina es que sea divina, está divino, está bien, pero técnicamente es cacho, porque, o sea, tú estás saliendo, dices que vas con una amiga, te echas una cogida con una amiga, se maman las cucas, vainas, gozas una bola, llegas para la casa. Si uno coge un amigo, ajá, la desilusión. No, que eres gay. Por eso mismo, la verdad, ay, me salió. No, es una tragedia. Es una tragedia. Y si besas a tu amigo, pana, pana, y no cierran los ojos. Ahí está, ese es el clásico. No, pero se miran a los ojos. Se miran a los ojos. No, lo que hay que hacer es, lo que hay que hacer es, ah, o sea, así. No, lo que hay que hacer es, tú, como que te agarras el pene, y el amigo tuyo te mueve el brazo. Ajá. O sea, pero él no está tocando nada. No, y no es, eso no es. No, porque está tocando aquí nada. Sí, no hay contacto. No hay ningún contacto. Es lo que sería la mano amiga. Es lo que sería. Es como vendría siendo el control remoto. La mano amiga. Es un control remoto. Pero hablando, esto es lo que no lo dije por joder, lo de la amiga mía, y quiero que la gente comente en este episodio, porque quiero ver qué coño es lo que está pasando. Este, si las mujeres que están cogiendo con sus amigas, este, está bien, o sea, cool. Está pasando mucho lo del tema de que coger con las amigas. O sea, ella me lo dijo como que esta vaina pasa muchísimo. Y si es una amiga que a lo mejor no la veo tan limpia, solo me la beso. Ah, ok. Así mismo. Claro. Me dijo. Pero no es que es lesbiana, o sea, está casada, vaina, equis. Sino que vacila eso, y que hay demasiadas jevas así, pero demasiadísimas. Pero le dice a su esposo, o a su novia. No, no le dice. No le dice. Porque no vale, porque no vale, porque jeva con jeva no vale. Claro. Pero yo creo que al jevo le gusta. Coño, vale. No le dice capaz porque el jevo va a querer coger a la amiga. Sí. Ajá, pero entonces si uno se coge un amigo. Ajá. No, no solo. Tú eres gay. No, entonces si tú te quieres coger a la amiga. No, tampoco. Es que uno, uno se tiene, si, si ustedes van a coger amiga con amiga, uno tiene que coger algo. Claro. Porque es trampa. Así, se hace un resfriado. Así, si una rechera. Así, si una rechera. Lo que me tienen es harto. No jodas, me tienen harto. ¿Qué es lo que era, weón? Bueno, entonces yo por eso comento aquí y saco el tema, porque creo que es algo que se está volviendo una moda y digo, bueno, pero si la vaina es así, no tengo peo, siempre y cuando yo también pueda coger un culito. Claro. ¿No? Ah, no, me cogí una amiga. No, es que es una amiga. Ah, bueno, yo también voy a coger una amiga. Pero yo no quiero un amigo, quiero una amiga. Le mordí la nuca a un pana. ¿Entiendes? Tú sabes que a mí una vez es un carajo en una fiesta. Le mordí la nuca. Oye, entonces, no la nuca me mordió el cuello y yo, y yo me sentí mal, weón. O sea, me sentí como, porque yo siempre decía que si, como que. Que te pongo la nuca, es loco. Porque es el, como el momento más pasivo, tú que puedes tener, creo yo. No, pero come chico. Porque te están dominando. No vale, pero para que te muerdan la nuca. Te están dominando. Ah, no, te estás entregado. Si te mordieron la nuca, también es medio crepúsculo. Es cogida de gato. Medio drácula. ¿Uno te han lanzado la cogida de gato? Yo he mordido nuca, pero la nuca la muerde el hombre. O sea, marico. Yo también. Muerdo la nuca. Yo también. La gata no muerde nunca. Claro, por eso te digo. Nunca muerde gato. Cogía de gato. Cogía de gato. Cogía de gato, muerde. Claro, yo pensé que era solo yo. Yo pensé que yo estaba innovando. Yo he hecho eso. Pero yo cuando vi a los gatos y todo, yo dije, esto tiene lógica. Claro. Ahorita que dices lo de ino... Y tú dices, aquí domino. Claro, aquí domino. No, no ha pasado que a veces uno piensa que está innovando. Y te enteras o tienes una conversación y la vena es como que... Demasiado normal. Es como que, ah, yo pensé que la estaba partiendo. Y la vena es que sí, instinto animal. Espérate, yo enseñé a... Yo incrementé el sexo oral en Ecuador. Ok. Te lo digo significativamente. ¿Qué fue el dato que dijiste? Estudió conmigo un gran amigo, Andrés Dávil. Bueno, dije el nombre, pero está bien. Andrés Dávil, ahorita es odontólogo. La gente buscando en Instagram. Esteticista en Brasil. Y él, su papá, que ya murió y además era un carajo increíble, escritor, era como un tipo increíble, un intelectual. Fue cónsul de Ecuador en Venezuela, por lo que él terminó estudiando odontología en Venezuela, porque el mandato duraba cinco años, no hay nada así. Y él, bueno, tuvo esos años allá, en Venezuela. Entonces, yo me hice muy amigo de él y fui para Ecuador a visitarlo, porque, by the way, su mamá estaba cáncer terminal y mi mamá se había muerto. Y entonces, nos hicimos bur de panas y el bicho, qué coño, visítame, marico. Y fui a visitar y vi a la mamá antes que se muriera. Y estuvimos ahí, pues. y de repente estamos hablando de él con uno y es que le mame la cuca a la mamá. Hasta que se muriera. No, no, no fue eso. Pero es que coño, quedaba perfecto. Es que sí, le mame la cuca a la mamá. Le mame la cuca a la mamá. Eso no es cacho. No es cacho. Eso no es cacho, eso no es cacho, porque si no le mame la cuca, pasé a terminar, no es cacho. Terminación de tu hijo. Exacto, sí. No, pero, estoy hablando con unos panas de él y le digo, no, pero que, o sea, como que ustedes no, 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 no comen papaya, pues. Y el bicho es que, verga, no, marico, eran seis carajos. ¿Él era ecuatoriano? Él era ecuatoriano. El bicho es que, no, no, verga, no, no, aquí no, no, aquí tú conoces a alguien que coma papaya, no, aquí no come papaya. La lechosa. Sí, la lechosa, para no decir, para no ser tan vulgario, aunque ya lo dije. Ah, sí. Ah, claro. Exacto, y entonces, este, cuando ellos, los amigos se van, yo les digo, mira, marico, o sea, perdóname, se me hizo hasta la boca agua, tú tienes que comer la papaya, o sea, el agua de la zanga, no vas a comer el manantial, o sea, si eso es lo que te mantiene joven, o sea, tienes que, ese es el adrenocrón de nosotros. El adrenocrón de uno, o sea, uno tiene que comer la papaya celestial. Claro. Y yo le dije que lo hiciera, y lo hizo, como la ecuatoriana que era novia de él, nadie la había comido la papaya, porque culturalmente quedó loca, y él lo regó entre sus amigos. Comenzaron seis ecuatorianos a comer papaya, hoy son más de dos millones. Comiendo papaya. Marico internacional, necesitaste la papaya en Ecuador. Comencé con seis, hoy son más de dos millones de ecuatorianos que comí la papaya. Hoy son más de dos. De dos millones. Son papaya. Mira, las mujeres ecuatorianas felices conmigo, porque la papaya es comida hoy. Gracias a ti. Si tú eres ecuatoriano, y estás comiendo papaya, aquí estás responsable. Y ojo, y si eres ecuatoriano, y no has comido papaya, cómela, es tu deber, y pruébalo. Porque hablando en serio. Porque no sean dos millones, sino que gracias al doctor Guzmán, me han comido la papaya. Sí, sí, sí. Llama ya. Llama ya. Come más papaya. El Caribe, mira, te digo de verdad, el Caribe es más comedor de papaya que en la montaña. Pienso como en la sierra, no sé. Y un juguito de papaya está bueno también. Y un juguito de papaya está bueno. Lo que llaman el jugo de la papaya. El jugo de la papaya. ¿Crees que sea de donde, de que nosotros los caribeños, sea más un tema de que la mujer ha sido la que, ah, no me vas a comer la papaya. No, vale. Yo creo que si hay una relación. Como que ellas. No, porque mira, los lugares fríos requieren de abrigo. Y los abrigos hacen también sudada vaina. Las papayas no están frescas en los ambientes fríos. Claro. O sea, es más complicado que la papaya esté fresca. Es un ambiente frío, un peo. Claro. Ahora, en el Caribe, ¿qué hay en el Caribe? Playa que jode, la muchacha se baña en la playa, la papaya está fresca. Hay calor que jode. Te bañas más. Te bañas más, la papaya está limpia. Ajá. En la playa, la papaya está fresca, aunque está salada, está fresca. Con agua dulce, luego vas, para quítate el agua salada, en agua dulce. Después te dio calor, me voy a echar una agüita. Entonces, coño, la papaya siempre está óptima. La papaya de zonas caribeñas está óptima por naturaleza, a menos que sea la papaya de buhonera, porque tiene el calor de la playa con la licra, y eso hace un sudor mortal, y ahí provoca el violín de papaya. Pero que uno no está en ese estrato. El violín de papaya puede también estar en estratos sociales más altos cuando la licra pega con una papaya que quien la porta es una cifrina, pero está en un gimnasio, está montando bicicleta, no está vendiendo empanaje, conejero. Y el cambio color. Y toma agua alcalina. Toma agua alcalina, y la piel ya por ser más alcalina, la papaya también. El pH. El pH está nivelado. Sí. Y también está el cambio de color de la papaya en contraste con el color de piel de la parte de arriba de todo su cuerpo. ¿Me entiendes? Sí, pero... El cambio de color de la papaya con el cambio de color de la persona. Es blanca y la papaya es de otro color. Sí, lo di el color. Es más como moradita. La papaya, lo que llaman la... Morada está de loco. Sí, la purple papaya. La purple papaya. Y el purple nipple también. El purple nipple también. Los pepperoni. Quiero preguntar algo aquí en... En extrema confianza. Antes de que... La papaya requiere medicamentos serios a veces. No de medicamentos, pero de limpieza que el del hombre ni siquiera. Nosotros somos una vaina. Bueno, ahorita hay una vaina de moda que está el blancamiento de papaya y el blancamiento de pepperoni. No, pero eso es estético. Estoy hablando de un peo más de... No, no. Sí, es que yo juro. No, no, pero estoy hablando de jabones que necesitas para la papaya para mantener la papaya bien con su pH. Tú tienes que llamar a la fueler para que te lave bien la papaya. Fumigue. Ajá. Mucho pliegue con la vaina que le dan los carros. Philidroyette. Fumigación Humboldt. Por entre los labios. Lo que llaman el famoso bajicil. El bajicil. Y de repente un chorro duro para que limpia el culo. Y lo pela así. Agua presión. Sí, sí, sí. Tú necesitas las aguas de esa presión. Ticto que eso que marico. Yo puedo ver esos videos como por horas. Y alrededor del clítoris. Le haces diseñito todo. ¿Qué le haces diseñito todo? Le cambia la pieza a la vaina. Es una más finita. Al clítoris. Pierde sensibilidad o no pierde sensibilidad. Y al final. Claro. Vapor. ¿Para qué? Aquí vas a preguntar. Sobre un tema de... Sí, mira. ...inconfianza. Yo lo comenté en algún momento con un amigo de la universidad. A veces las tetas... No a veces. ¿Masculina y femenina? No, la teta masculina para mí no existe. Epa. Bueno, ahí. Hay unos bichos que tienen más tetas que... No, pero a ti te gusta que te chupen las tetillas. No lo han hecho, creo. No, eso no funciona. Hay gente que le gusta, pero yo a mí no me gusta. No, no, a mí tampoco. Hay hombres que le gustan. O sea, eso es un loco error de la mate. A mí me gustan los cariñitos y cuando paso a ver qué me gusta el cariñito. Bueno, pero cariñito. Pero del pana. Pero no es como que te vas a quedar ahí. Pero exacto. Y después le digo, pasame una birra. O sea, Abelardo, cuando me hace cariñito. Ahí le gusta que el pana le pase. Pero a Abelardo, el pana. El pana. Pasame una birra, rey. Semi cojón, joven. Semi cojón. No, pero la... Ave, más abajita, más abajita. No, pero que te chupen las tetillas. Claro, eso es incómodo. No, eso es mortal. Sí, sí, sí. Porque la... No, no, que me vengo. Tú puedes matar a alguien con la reacción de, ¿sabes? De que te van a chupar. Pasa, vale. Marico, si tú metes... O sea, uno de las pesadillas de mi vida es que de repente estás así dormido y abran los ojos y me están chupando las tetillas que sí, dos carajos. Claro. Abelardo, hija. Chupándote las tetillas. Tú la izquierda y yo la derecha. No, pero fuera joda, chimbo. Yo una vez vi un video que era con un video meme de esto, marico, que se hizo viral, muy bueno. Dos panos, una bola en cada bola. No, era un negro obeso con tetas, ¿sabes? Two guys, one tit. One tit, no. Era un negro obeso con tetas. Y entonces como que le pusieron al hijo o al sobrino, no sé quién coño, a cuidarlo de bolas y el bicho lo tiene así y el bebé no sabe y ve que es la teta y el bebé le tiró para la teta así al bicho. Y el bebé tiró el bebé cuando ya le iba a tirar el mordisco para la tetilla. ¿Por qué? O sea, estaba en un sofá, pero yo lo entiendo, marico, que te chupen. Claro. Y también me parece casi que infernal lo que tienen que pasar las mujeres cuando nunca han amamantado. O sea, tienen al primer hijo y el hijo empieza a chupar la teta rompiéndose, como quitándole el virgo a la leche. Marico, ¿a ustedes no les pasaban cuando estaban en adolescencia? Esto me pasó a mí. Puedo ser el único del mundo, pero me gustaría... Esta vaina, nunca la he hablado. ¿No les salió como una pelotica dentro de las téticas cuando estaban creciendo? Sí. A mí me pasó. Que estaban hasta medio que dolían un poquito y todo. A mí me pasó. Unas peloticas. Te lo juro, te lo juro. Y ya no, ya no. Desaparecen en las bolas. No eran como una, sino era como toda la teta y era como una pelota. Era una pelota por dentro. Era como, marico, como un quiste, como una hernia, marico. Una vaina ahí y dolía. Tipo yo, marico, hubo un periodo de mi vida que si venía alguien y te hacía así, marico, yo me podía morir. Sí, sí, sí. Que yo dije, tengo una enfermedad terminada. Sí, yo le decía a mi papá, eso es normal, eso es el desarrollo. No, pero... Pero no te vas a agarrar la bolita. No, ¿tu papá es médico? ¿Tu papá es médico? Mi papá es cubano, marico. Mi papá que es médico, mamá, huevo. Mi papá es lo que es cubano, que es lo mismo. Es lo mismo. México cubano, no. Esa pelotas. No, pero yo nunca... O sea, yo era... Yo fui bien gordo tetón en una época, pero nunca me dolieron... Ah, por eso que me dijiste lo del tetón gorillito de los hombres. Que no cuenta. ¿De qué? Que no cuentan las tetas de los hombres. No, ojo. ¿Tú sabes sostener y vaina? No sostene. Lo que pasa es que yo tengo el cuerpo particular. ¿Y qué? Diferente. 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 Particular a lo que debería ser un cuerpo normal como el de ustedes. Yo tengo el pecho burda de ancho, antero-posterior. O sea, no así como me ven, sino cuando de perfil tengo el pecho burda de ancho. Y esa vaina se llama tórax en barril, que por lo general pasa con... Cuando hay enfermedades pulmonares y huevonas, pero yo no, pero yo desde carajito soy así. Y, ¿sabes? Tengo tórax en barril, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Como una vaina. Único. Entonces... Eres único, papá. ¿A ustedes nunca les salió... A los 25 no les salió como una... La bola se les puso como verde. No, eso no. Era gonorre. Sí, pero sí tenía, por ejemplo, una época de gordura como lo que llaman teteperra. Ah. Ah, claro. Claro, caídita. Es que te las puedes pellizcar, o sea, que cae carne, no, que sabes, que no es que están así pegadas. Sí, que le puedes meter una liga y amarrarla. Sí, o sea, que te puedes agarrar una teta. Te puedes agarrar las tetas. Una rusa. Fácil. Entonces, ¿nunca tenían un pana que tenía como teta de platanito? Eh, pesón de platanito, que era así como un platanito grande, grande, gordo. Teta caída, pesón de platanito. Mira, yo estoy con un carajo... ¿No que haya escuchado esto? Está bueno. Un carajo que le decían parmalat. Yo también tenía un pana que le decían parmalat, pero por lo blanco. Yo tenía un pana de parmalat, pero por lo lechugo que era, güey. Este le decían parmalat porque, marico, el bicho tenía un pedo hormonal y se apretaba la tetilla y le salía una gotica de leche. ¿Un pana? Sí, güey. ¡Hombre! Sí. ¿Pero cómo es eso? ¿Eso es posible? Sí, es posible. ¿Es posible que te salga leche? Marico, eso va a inhalar. ¿Es posible que un hombre sacara leche? Sí, señor. ¡Hombre! Marico, tú me estás jodiendo, marico. Sí, señor. Tú me estás jodiendo. Sí, señor. Si tú metes, tienes un desbalance hormonal, se te sube la prolactina, un pedo, se te crecen las tetas y yo te saco la leche. ¿What? Así mismo de feo, imagínate. Marico. O sea, técnicamente, esto es posible. Incómodo, ¿no? Técnicamente, técnicamente, no digo que sea, no sé si alguien lo ha hecho, pero técnicamente, un hombre puede amamantar a un... Legítima gente. Legítima. Pero sale y va... ¿Sí? Legítima. Que por cierto, antes de seguir, tengo que decir las fechas de la gira. Por favor. Ok. Por favor. Antes de seguir... Banjo de Miami. No, no, no. Te voy a decir una cosa. Estoy muy emocionado. ¿Te la sabes? Me la sé, me sé algunas otras no. Ok. Pero puedo decir las que me sé y las otras las leo. ¿Ah, sí, para que salga el flyer? Ah, sí sale el flyer. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mira. Ahí está. Exacto. Yo después lo quito. Mira. Primera me voy a estar presentando en Washington, que es el 19 y 21 de noviembre, que eso es ahorita, ¿no? Coño, capaz te caigo para allá. Coño, caer. Tú sabes que tú puedes abrir lo que tú quieras. La suya. Lo que tú quieras. ¡Opa! Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ahora fíjate, voy a buscar aquí en su lugar para ver. Luego está Salt Lake City, que es el noviembre 26. ¿Dónde? En el local, dices tú. Sight splitters. No, en el Mid Valley Performing Arts Center. Ok. ¿Papí, este es Center y Arena, sí? No, Arena no ha llegado. Ticketmaster. No, pero muchas veces que dice Center, no es Center. ¿Videocampo? ¿Videocampo? ¿Videocampo en Center? Sí. Bueno, Center no te... Cuando lees Arena, sí. Center. ¿Pero Center en Estados Unidos? Es Center. Es Center, es verdad. Es en Estados Unidos, quizás en... No sé, en Barcelona es otra cosa. Coño, bueno, no sé, pero yo no creo que esta vaina sea así como de milas de personas. Lo dudo mucho. O sea, no debe ser un Center Center. ¿Un Center, Center, Center? No. No, pero es un Center, sí. ¿Te imaginas que nos equivocamos, José? La vaina es de 3.000 personas. No, bueno, perfecto. Vayan y compren, sí. Orlando, voy a estar en diciembre 2 y diciembre 3. Nashville, en diciembre 11. Y esto que es importantísimo, bello. Última función de Candela, stand-up comedy que se va a cerrar ya. Esto es la gira de cierre. Todas las funciones que dije, primera y última vez. No he ido a ninguna. Bueno, menos Orlando. Y ahora Miami, voy a estar en el Banshell, que es la, yo le digo la concha acústica de Miami. En Miami Beach. En Miami Beach. Es la concha acústica de Miami. Yo estoy muy emocionado. Además se va a grabar el show. Te invito de una vez si quieres abrir. Por favor. Quiero que vayan, mierda, los invito. Bueno, Abelardo en el Banshell, tapado. Abelardo en el Banshell, ¿cómo no? ¿Vas a grabar el especial ahí? Voy a grabar el especial ahí. Dice la gente, ¿debería abrir Abelardo o no debería abrir Abelardo? Comenten aquí. Coño, debería abrir Abelardo. Si hay comentario suficiente, nos llevamos al muchacho. Debería abrir Abelardo porque, este, no, además es muy de ping el lugar. No, sé que de la gente que se ha presentado, así que uno conozca a unos franceses, pero de verdad que no sé quién es, coño, pero Eric Andre. Y que se los estaba contando fuera de las entradas en joserafalguzmán.mx. Pero lo que me impresionó es cuando vi Eric Andre, que se presentó en el Banshell, ahí donde me voy a presentar, es que el carajo abre el show lanzando torta y jarras de agua y champaña y jugo para el público. Como este Fabio que hay la torta, pero distinto. Pero, marico, o sea, estás abriendo el show. O sea, tú vas a un show de comedia que es una hora y media mínimo o lo que sea y ya te lanzan una torta y tú estás lleno de torta y carachísimo. O sea, nada, huevo, nada. Hay público para todos. Vamos a hacerlo en tu show, pero dildo. Lanzamos puro dildo así. Claro, pero lo que hay que hacer es lo que yo digo, que todo el mundo se ponga al revés. A ver, piensa rápido. Todo el mundo se pone al revés. Se lanzan cuatro dildos. En los culos que caigan se ganan un carro. O en los calvos. En los culos. Sí, cuando entras te ganas el carro. Ajá, o cabeza de calvo que caiga así, así como que se pega. Dildo chupón. Que se pegue así, chun, chun, chun. Dildo chupón. Dildo está así como. Yo ahí, con los cabeza de calvo. El otro día tenía un amigo que se está cajando calvo, estaba deprimido. ¿Cabeza de uñas? Sí, ya está. O sea, ya. Y se entregó. Y él se entregó con dignidad. Pero lo que yo le digo es, ¿por qué no Turquía? Si se deprimen. Depende. Hay gente que no aplica. Ah, ¿sí? Si estás muy, muy, muy calvo, no hay idea de dónde donarte. Ah, si ya no puedes, no puedes. Sí, porque te sacan de atrás y te ponen adelante. Pero si ya es hasta que atrás no tienes, ya. Pero si atrás no tienes, no tienes. Y no te pueden poner de otra gente. Pelo de otro. O del culo. Del culo no, porque coño. Como que te puedes arrancar de decir, tú eres muy peludo en el pecho y vienes así, cosas, pero no todos los doctores lo hacen. Pero en Turquía sí. Claro, pero lo que pasa es que si te ponen pelo de pecho en la cabeza, no te va a crecer como pelo de cabeza, te va a crecer como pelo de pecho. Es como para que te deje corto. Exacto. Cortito, cañoncito, cañoncito, para que te da pelo. Pero no es como que te dejas un afro. Exacto. Pero te dejas la colita. Va a ser el famoso pelo malo. Coño, pelo malo. Exacto. Lo he dicho pelo liso y de repente aquí tú. Bueno, de hecho, yo que estudié odontología, hubo un caso así súper famoso de alguien que en un accidente perdió como que la mitad de la lengua y le reconstruyeron con… ¿Se la mordió en el accidente? No sé, marico, o sea, pero era como un caso de clase, pero no sé, no fue que yo lo vi, sino que era como una clase. Y, marico, o sea, le hicieron como un injerto de piel como de por aquí, de la pierna y vaina, y pegó. Pero después le empezó a salir pelo, porque de bola, la piel tenía pelo, o sea, era la piel de la pierna. Bueno, después de hacer láser. No, el bicho que se afeitaba la… Láser, láser en láser, porque el láser te quita los perros. ¿Y qué le pasó a tu pana calvo que me estaba contando? Nada, que me estaba diciendo que… Coño, lo estás partiéndolo hoy. Lo estás partiendo, rescatándolo hoy. Sí, pero es que la gente se desespera, a veces la gente se desespera, yo las entiendo también, pero como aquí hablamos paja, marico, las conversaciones mutan, pues. Mutan, sí. Pero, bueno, buena… Bueno, que definitivamente los calvos, busqué información para consolarlos, estaba deprimido. Y es definitivo que los calvos, son calvos porque tienen como una… algo así, no sé bien, pero es como que la testosterona les hace caer el pelo, pero como tienen más testosterona, cogen más. O sea, son grandes cogedores. Tú sabes que yo fui para un podcast de una amiga dominicana y me dijo que las mejores cogidas se las dan los calvos. Y dije, coño, qué interesante. Tiene sentido entonces lo que dice. Y una cosa, porque esto es así, nunca vas a ver un calvo sin barba. Por eso es que está el calvo de Breiser y el calvo de los calvos y todo esto, es que hay como tres calvos que son mega famosos. Sí, sí, sí. Coño, yo me viera mal calvo. Premio Nobel de la Messi. El peje astronauta. Astronauta. Fue la luna. Yo me viera mal calvo, o sea, yo soy un carajo con pelo y me gusta. No creo, no creo. Yo creo que tú fueses un buen calvo. Pero tendrías que tener barba. No, bueno, coño, calvo sin barba. Eres Cocún. Eres Cocún. O sea, no eres nada, no existe. El de Dragon Ball, ¿no? O eres... ¿Cómo se llama el de Dragon Ball? O el tío... O el malo. Sí, el Majin Buu. O eres el de Looney Tunes. El de Looney Tunes. También. Claro. Hay gente que yo no me imagino con pelo. Sí, pues son calvos. Claro. Y yo digo, marico, es que tú con pelo, no sé, sería muy raro. Claro. Coño, aunque ahorita hay unas buenas opciones de las peluquitas. ¿Tú has visto las peluquitas chinas? Yo tengo un pana que nosotros jugamos fútbol todos los martes, calvo de bola. Y el bicho llegó con su peluquín un día a jugar futbolito que clavaba gol de cabecita y todo. Ah, no, o sea, peluquínito. Marico, y el bicho emocionado. Emocionado, marico, y el pelo le hacía así cuando corría. Ah, y el bicho... Así y tal. Se le movió un poquitico. Se le... Yo lo... Ya, o sea, se le movió un poquitico. Porque, marico, sudor. Está jugando, pues. Mira. Ya parecía el kipá de los judíos que le llegó hasta acá. Ah, pero se lanzó cabeza, gol de cabeza. Se lanzaba el gol de cabecita y todo. Gol de pelo, pues. Claro, claro. Le voy a decir una cosa. Mensaje para los calvos. No te sientas mal. Porque la calvice tiene solución. La estupidez no. Ajá. Exacto. Salud. Coño, cómo no. Coño, buen comercial. La huevona. El tío que está atracta. Amaneció ligero. Yo estoy pensando en los clips de Instagram, ¿está claro? Claro. Eso lo cortas, pudo. Ah, exacto. Pero para ser calvo... Tienes una personalidad. Bueno, no te queda de otra. Pero lo que sí te digo es que si eres calvo, bueno, por lo menos, no te preocupes, que vas a estar como un gran cogedor. Bueno, muchachos, si quieres seguir viendo la continuación de este episodio, vayan ya mismo para Patreon, para que se vacilen la continuación de esta nueva entrevista, esta habladera de paja, porque aquí vinimos a hacer paja. Y vayan para los shows del señor aquí. Coño, es importante el Banshel Miami, 18 de diciembre, en traje en José Rafael Guzmán, se va a grabar última función de Candela Tour. Vamos a explotar esa vaina, vamos a explotarlo, pero no ha explotado el tuyo. Sí, 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 va a Abelarda, a Abelarda. A Abelarda, no, 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 a Abelarda de lleno. Te encanta el chiste de la maleta. A Abelarda, a Abelarda. Te fascina. Te fascina. Manico, tienes que llevarlo más lejos y que... En un rally de Trump. No, 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 el chiste de la maleta, deja la maleta, la joda de la bomba. Claro. Ah, pero ustedes creen que es una bomba. Aquí, aquí, aquí no hay bomba. Aquí yo lo único que... Y abre y saca un shaguar. Aquí lo que tengo es shaguar. Claro. Vamos a hablar. Nos vemos en la próxima. Vayan para Patreon. Vayan para Patreon.